hola mis amigos mi nombre es jorge luis álvarez el navegante hoy les voy a mostrar cómo bajar un vídeo de youtube con el programa a tu cacher veamos bueno pues cuando ya estén ahí en la página de don la para bajar los vídeos ya están ustedes listos para poder bajar el vídeo y es muy sencillo nos vamos a youtube vamos a subir ese vídeo entonces se van allá arriba van allá arriba y copian ese enlace le ponen copiar se van a tu cacher y le ponen pegar y y le dan a descargar y se descargará su vídeo no dura mucho dura muy poco bueno y ahí está bueno pues espero que les haya servido de algo el tutorial para bajar vídeos en la tu cacher saludos